Y desde Izúcar de Matamoros para todos ustedes, sus amigos, los del Mando Norteño Desde Linares Music, los temas románticos, dice compa Lalo, cuéntele No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Es que me falta el diermo roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente se me amaneció nublado Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Y desde Linares Music, los del Mando Norteño No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Si hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol, por eso es que estoy así Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente se me amaneció nublado Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Ay chiquitita Y solo el del Mando Norteño Mijal Seguro Eso Chiquitita es music para gente No 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 No